Estamos empezando en Medellín, Colombia, conviviendo en Costa Rica, el Salvador y el Juan, ¡saludos! ¡Gracias! 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 ¡Os tengo mierda, dueleos! ¡Gracias, murdered, guardad, Morning! ¡Háganlas vueltas! ¡Áganlas vueltas! ¡No! ¡Háganlas vueltas! ¡Acérquenlas vueltas para la gente! ¡Acérquenlas nuevos! ¡Todo mundo bailar, todo mundo bailar! ¡Todo la gente competitiva de verdad! ¡Venganse por la gente! ¡Todo la gente a bailar! ¡Acérquense, pienso! ¡La competa, la certeza! ¡Ajá, neurons! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!